. Acá en Puerto Rico. . No, porque mira, no, porque. Y ya tú me vas a caer de que ¿cuántos años tienes? Y todavía no me he puesto los guantes. Y ya tú empiezas a... Déjame acomodar. Tú estás contento hoy. ¿Por qué tú lo dices? No, no. Lo que pasa es que me siento... Yo estaba haciendo... Mira, este aparato es un estudio de grabación. Este aparato es prácticamente una herramienta de audio. Es una herramienta de melodía, de ritmo, de todo lo que tú quieras. Y si no lo hay, el cliente llama a la casa de esta cosa. Me entró Otto Penheimer. Mira, Wilfrido. Tuve el placer, tuve el placer de verte este año en despedida de año aquí en Puerto Rico en el centro de convenciones. Y nos gozamos y bailamos toda la noche contigo. Estuvo de show espectacular. Pero, pues, te acabo de decir. Y tú dices que no. Sí. Tú vas a decir que es un hablador. Hablador en Santo Domingo. Es mentiroso. Mira. Yo estoy revisando. Yo te digo, este aparato, el iPhone ese... Es una cámara o es una discoteca. Y que yo estaba viendo. Lo que hice en Puerto Rico. Wilfrido. Gracias. Gracias. Es un honor. Un placer haber estado. Poder verte. Y poder haber estado con nosotros vía Zoom. Haberte visto. Y te veremos nuevamente en Puerto Rico cuando pase todo esto. Gracias, Wilfrido. Cuando pase aquí a la borrachera. Dice que si lo vas a botar te queremos mucho, Wilfrido.